Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la newsletter M2O RALVIT. Somos el movimiento La Segunda Oportunidad, la gente del Bitcoin y del Blockchain, y hemos considerado todo el feedback de los suscriptores y suscriptoras para mejorar nuestros episodios. Así que a partir de hoy, un nuevo formato en forma de newsletter. Esperemos que sea de su agrado. Les habla Rafa Villagut desde San José de Costa Rica, al ser el lunes 31 de enero de 2021. Así pues, comencemos con el número 1, 2022, M2O RALVIT, la gente de la Blockchain y del Bitcoin. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia, bajo el título Minería Enero Bitcoin Mejor que 2021. El Bitcoin ha seguido bajando, alcanzando los 33,184.06 dólares el lunes pasado, el precio más bajo desde julio de 2021. Los precios han tenido una tendencia a la baja establecida durante 82 días y el sentimiento negativo se ha disparado, especialmente en los mercados de papel o de derivados. Las tasas de financiación para los swaps perpetuos se negociaron en territorio negativo y hemos visto una reversión notable en los mercados de opciones, donde los volúmenes de opciones de venta han aumentado notablemente. 2022, para algunas empresas que no innovaron, como las polacas, MindBest y Mining City será un año muy difícil, pero para otras que están creciendo, seguro dará mucho que hablar. Les contamos sobre los tokens BTCV, el cash, la minería del Bitcoin en el mes de enero del 2022, comparada con el 2021 y recientes actividades privadas de recaudación de fondos y co, entre algunas nuevas empresas de blockchain. Por lo tanto, el contenido de esta newsletter, la número uno, es Shorts Apalancados vs. Demanda Spot, según el reporte semanal de Glassnode, BTCV, Electric Cash, Minería, ASIC SHA-256, Bitcoin enero del 2022, comparado con enero del 2021. Algunas empresas innovadoras que están ofreciendo valor al mercado y por eso las ICOs recaudan millones de dólares para el 17 y 31 de enero. Y finalmente, el índice de miedo y avaricia con que está arrancando el 1 de febrero de 2022. Según el reporte semanal de Glassnode, Shorts Apalancados y Demanda Spot, Bitcoin entró en su día 82 de mercado de osos. Los comerciantes de derivados, papeles, apuestan por una mayor caída en el precio del Bitcoin. Mientras tanto, los modelos de demanda en cadena de Glassnode sugieren que está en juego un trasfondo más alcista. Pueden ver el enlace al reporte del 31 de enero de 2022 de Wicom Chain, semana número 5. Aquí de la aplicación Coins o de CoinPaprika, la gráfica de velas diarias desde el 23 de enero hasta el 30 de enero para el Bitcoin. Bajando, alcanzando 33,184.06 el lunes pasado, el precio más bajo desde julio de 2021. Los precios han tenido una tendencia a la baja establecida durante 82 días y el sentimiento negativo se ha disparado. Especialmente en los mercados de derivados, gráfica de velas de una hora. En el día de hoy estuvo alrededor de 38 mil dólares. Pasamos a ver la información del token BTCV y desde el 21 de enero, según CoinMarketCap, el BitcoinBall por debajo de 5 dólares. El AMA, preguntas y respuestas de días pasados, no funcionó. Esta moneda ya no es de interés para la gente seria, solo para especuladores y los dueños del proyecto. Pasamos a ver el token Electric Cash, el cash, con recompensas mineras negativas. Al igual que su hermano de ADN, el BTCV, este token no es de gran interés para nadie. Datos de CoinMarketCap del 30 de enero, donde vemos que el precio está por debajo de los 10 dólares. Tal como hemos hecho los pronósticos de que el cash iría a un dígito y el BitcoinBall iría a cero dígitos. Pasamos al otro punto de esta newsletter, como es comparar la minería diaria de robots a SICK SHA-256, minando Bitcoin. El mes de enero, que ya tiene todos los días completos, resultó ligeramente mejor que el mes de enero del 2021. Vamos a ver si cuando termine febrero vamos a poder decir lo mismo. Ojalá que sí. Para mineros de MindBest, dando servicio a Mining City y sus clientes, el punto negativo es que no se cobran recompensas mineras desde el 5 de enero del 2022 por los múltiples problemas políticos, económicos, sociales, técnicos en Caxajistán, que han limitado la internet y la electricidad. Esperemos que a partir de mañana, primero de febrero, comiencen a depositar las recompensas mineras. Estas dos empresas son aliadas, MindBest, Mining City, no innovaron y prevemos que van a tener un 2022 bastante difícil. Pasamos al próximo tema, como es el Initial Coin Offering, ICO. Recientes actividades privadas de recaudación de fondos entre nuevas empresas de blockchain para el 31 de enero, según ICO Analytics. De número uno, tenemos la empresa ASTAR, con 22 millones de dólares. Y para el 17, la empresa que lideró fue Niar, con 150 millones de dólares. Aquí tienen la diapositiva de ICO Analytics para el 17, donde Niar, con un ICO de 150 millones, está liderando. Pasando al último tema, el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas, que se actualiza cada 24 horas. En el día de ayer estaba en miedo total, pánico en 20, lo mismo que la semana pasada. Y en el día de primero de febrero va a comenzar el mes ligeramente mejor en 26 sobre 100, es decir, con miedo. La forma como los integrantes del movimiento La Segunda Oportunidad controlamos las emociones es múltiple. Nos educamos, tienen a disposición nueve libros digital. Usamos productos naturales como aceites esenciales para control de las emociones. Y estamos en plataformas de trading que son lo más seguras posibles. Esas son las tres maneras como tratamos de controlar los nervios y mantener manos diamantes. Nunca vender los Bitcoin. Por lo menos venderlos en el momento que uno quiera venderlos, pero no por pánico. Los últimos episodios del movimiento La Segunda Oportunidad, RALBIT, el 25 de enero, inyección de liquidez de la Reserva Federal finalizó. El 26 de enero hablamos sobre la mezcla de criptomonedas con Bitcoin y ETH contaminados. En el 27 de enero, que fue el anterior, fue el programa sobre el AMA del token BTCV por su equipo desarrollador. El día 26 de enero lo comentamos y lo analizamos. Y en el día de hoy, la minería en el mes de enero del Bitcoin ha sido mejor que hace un año. También pueden descargar este episodio, newsletter número 1 en academia.edu, Universidad de Costa Rica, Rafa Vilagut, bajo el título Minería Enero BTC Mejor Que en 2021. M2O RALBIT, número 1 del 31 de enero de 2022. Muchas gracias por el interés, por sus sugerencias, por sus preguntas que pueden hacer llegar vía correo electrónico a bitcoinceconchance.gmail.com o al celular en Costa Rica más 506-611-8665. Somos la gente de la blockchain y del Bitcoin M2O RALBIT y estoy encantado de poder dirigirme a todos ustedes. Esta presentación es con carácter educativo y académico y no tiene propósito de inversión. Hasta el próximo episodio, newsletter de M2O RALBIT. Chao, chao. Que tengan muy feliz semana. Chao, chao.